La Junta Local de Ciudad Real de la Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado este martes en un teatro municipal quijano lleno para la ocasión su primer festival benéfico de Navidad, que ha contado con varias actuaciones musicales y la conducción del reconocido periodista y escritor ciudadarealeño Javier Pérez Campos. Es un festival de Navidad en el que queremos darle un aspecto un poco festivo a la asociación en el día de hoy y lo que intentamos es conseguir recursos que van a ser destinados íntegramente a la investigación contra el cáncer. Contamos con la presencia de seis colegios o institutos de la capital, también va a participar el Conservatorio Marco Redondo y el Mago Benci. Entonces, bueno, pues estamos muy ilusionados porque pensamos que una de las maneras para aportar o para luchar contra esta enfermedad es aportando más vida y lo que queremos con esta iniciativa es, pues eso, aportar vida, alegría, simpatía, hoy y ahora que estamos en la puerta de las Navidades. Todo lo recaudado en este primer festival se destinará a los proyectos de investigación que tiene en marcha la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real. Sobre todo ahora tenemos entre manos la posibilidad de tener una cátedra de oncología aquí en Ciudad Real y es en lo que vamos a trabajar en lo próximo. Pero bueno, ya tenemos una predoctoral que se nos ha postdoctorado, es decir, ya ha sacado el doctorado y queremos dar una beca para el post y en esto es en lo que estamos afentando. Todas buenas noticias para una entidad que se ha animado por primera vez a organizar esta actividad que representa además una novedad en la apretada agenda de actos navideños con que cuenta Ciudad Real en estas fechas. Es una Navidad que está llena de actividades y de celebraciones y esta gala de la Asociación Española contra el Cáncer es una nueva incorporación al calendario navideño de Ciudad Real y la verdad es que simplemente asomándote al patio de butacas ya se ve que es un éxito, que está lleno y además ver la participación de los colegios de la ciudad aparte de otros artistas y otros colaboradores pues nos auguran que va a ser una velada fantástica. En concreto han actuado coros de profesores e infantiles de los institutos Maestro Juan de Ávila y Atenea y de los colegios José María de la Fuente, Carlos Eraña y Marianistas, solistas del Conservatorio de Música Marcos Redondo y el Mago Benchi. Y canta en su honor, y canta, y canta en su honor.